¿Dispuesta a resolver una suma? Sí. A ver, vamos a coger dos números. Vamos a coger el número 45 y el número 36, que lo vamos a sumar. Venga, ve a por ellos. A la tabla del 100. Primero a la tabla del 100 y lo pones arriba. El 45 y el 36. Y el 36. Ya tenemos los números para sumarlos. Lo primero que tenemos que hacer es inventarnos un problema, ¿verdad? Pues venga, a ver qué problema nos inventamos. Fuerte, ¿eh? Que me entere. Yo tengo 45 piezas de condición y mi madre va y me compra 36 más. ¿Cuántos tengo en total? Perfecto. Pues vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo primero con los palillos. Venga, empezamos. Fuerte que me entere, ¿vale? Ponlo debajo, tesoro, ve el número. 10, 20, 30, 40, 40, 41, 42, 42, 44, 45. Muy bien, 45. ¿Seguimos? Perfecto. Pues vamos a empezar a sumar Lo primero que hacemos, ¿qué es, Julia? Junta las recetas Pues vámonos Empieza por el primer sitio y primero Empezamos en orden, ¿vale, mi vida? 10 20 30 40 50 60 70 Bien, ¿y ahora qué hacemos? Ver si tenemos 10 Ver si podemos juntar 10, ¿por qué? ¿Por los amigos? De 10 A ver si podemos ¿Cuántos palillos sueltos tienes en el primer número? 5 ¿Y cuántos tienes en el segundo? 6 ¿Puedes formar los amigos el 10? ¿No me entero con la boquita? Sí Pues venga, vamos a hacerlo ¿Cuántos vas a coger? Aquí 4 y aquí 6 Ah, venga, pues estupendo, cógelo Y le ponemos Una bombilla Venga Y ahora Estupendo Estupendo Pues dime qué número te ha salido El 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81 Pues muy bien Pues muy bien, ¿vamos a ponerlo ahora en la pizarra? Sí Venga Coge una tiza Hay una tiza, el bolígrafo Teníamos el número 45 10, 20, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 45 Más 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 10, 20, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ¿Igual? Venga 10, 20, 30, 40 Has puesto las decenas del primer sumando Bien, ¿y ahora? 10, 30, 30 Las decenas del segundo sumando, ¿no? Sí ¿Y ahora qué tenemos que buscar? A ver si hay los amigos de 10 A ver, vamos a intentarlo 4 Pero tacha, ¿eh? Tacha y pon la gomilla Venga, ponle la gomilla y lo colocas allí Perfecto, ¿y qué te queda solo? Uno Pues ponlo Lo ponemos ahora con números Venga 45 más Aquí al ladito, aquí, no lo pongas tan lejos Igual ¿Cuánto nos ha salido? 81 81 Ponlo, tesoro 10, 20 No, pero ponlo con números Ya, con números Borráis Perfecto ¿Lo ha hecho bien, Julia? ¿Sí o no? Sí Un aplauso para Julia Muy bien 4 5 6 7 8 9 10 10 13 12 13 15